Acompañando a toda la región del litoral, consideramos que es muy valioso vernos las caras entre los distintos organismos públicos de las distintas provincias del litoral, pero también con los prestadores de servicio, los entes mixtos. Aprendemos, articulamos, trabajamos en conjunto. Así que la experiencia de esta FETUR es muy, muy enriquecedora. No sólo por lo que es el workshop en sí, durante la tarde, sino que por la mañana también lo que han sido las distintas capacitaciones, las distintas charlas que hubo, muy interesantes. Y también con las rondas de negocio, nosotros aprovechamos este marco para poder contactar a las líneas aéreas, a alojamientos, a las cámaras. Hay mucho convenio marco de cooperación, por ejemplo, entre una cámara de Entre Ríos y una cámara hotelera de emisiones. O sea que para nosotros, faltando todavía varias horas en esta feria, te puedo decir que es un éxito estar participando. Principalmente, ¿qué están vendiendo Entre Ríos? O ofreciendo, no sé cómo lo dicen. Bueno, Entre Ríos tiene una oferta muy diversificada, se puede disfrutar de la provincia todo el año. Tenemos la ventaja de estar cerca de los grandes centros de emisores, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, quienes en su mayoría llegan en vehículos automotor, particular o en buses. Lo que hace que todo el año, fines de semanas largos, verano, invierno, Semana Santa, haya una estadía media bastante similar. Y eso también nos obliga a tener productos preparados todo el año. Las termas, las termas entrerrianas, que hoy Entre Ríos es capital de los circuitos termales, tiene más de 15 complejos, hay para todos los gustos, hay para la familia, hay complejos más orientados a lo terapéutico, hay orientados al spa, al ocio, a la recreación. En distintos puntos de la provincia es nuestra principal oferta, no solo de invierno, sino como te decía, también con los parques acuáticos que han incorporado las termas, se pueden disfrutar todo el año. Pero también tenemos pesca deportiva, naturaleza, dos parques nacionales, vinculado últimamente mucho lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones con el turismo y así muchas fiestas populares y distintos, por ejemplo, los almacenes de campo, hay un nuevo circuito que los pone en valor, el turismo rural. Bueno, en fin, son muchos los productos, si bien el producto estrella son las termas, pero Entre Ríos viene hoy acá y en general su promoción apunta a diversificar su oferta. Bueno, y de Misiones y de Iguazú particularmente, ¿qué impresión te lleva? Bueno, hermoso, hemos venido acá con mi compañera de trabajo, Mónica, en contadas, en varias oportunidades y la verdad, debo decir que Puerto Iguazú está muy lindo, lo hemos recorrido, lo vemos con vida, que eso es bueno, con hoteles nuevos o renovados, con un comercio interesante y con nuevas propuestas turísticas que, bueno, si bien estamos abocados a la feria donde tenemos unos minutos, vamos a recorrer o vamos a pasear. Y bueno, un pendiente que nos queda a nosotros como entrerriano, que casi siempre venimos a Puerto Iguazú o posadas, es recorrer el resto de la provincia, que sabemos que es bellísimo Misiones y bueno, vamos a ver si en el viaje de regreso, ya que estamos en vehículo, podemos conocer algún otro atractivo, no tan conocido, al menos no tan promocionado en Entre Ríos en este caso, pero tienen una provincia y una ciudad bellísima. Háganlo que no se van a arrepentir. Bueno, muchas gracias, seguramente lo vamos a estar haciendo y cada vez que convoque Misiones o Puerto Iguazú como en esta feria y también invitamos a todo lo que hacemos en Entre Ríos y Paraná, creo que hay que trabajar en conjunto por nuestra Argentina y puntualmente lo que nos nuclea por nuestro litoral.